¿Tienes muchas conversaciones en Facebook Messenger? ¿Te gustaría hacer una limpieza? Pues bienvenidos al poder del androide verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes eliminar las conversaciones de Facebook Messenger fácil y rápido. Aunque antes que nada es posible que te hagas la siguiente pregunta. ¿Qué pasa al borrar una conversación de Facebook Messenger? Pues básicamente cuando borras una conversación de Messenger lo que te va a pasar es que las conversaciones pues van a desaparecer de la lista de mensajes. Es decir que ya no podrás ver ese chat en la lista de Facebook Messenger. Sin embargo la otra persona aún podrá tener acceso a la conversación desde su propia lista de mensajes de Facebook Messenger. Otra cosa que te va a pasar es que los mensajes se van a eliminar de tu cuenta. Todos los mensajes, los chats, las conversaciones se van a eliminar de tu cuenta de Facebook. Otra cosa que puede pasar a tener muy en cuenta es que la otra persona aún puede tener acceso a la conversación. Ya hemos dicho que si la otra persona todavía tiene acceso a la lista de mensajes de Messenger aún podrán ver los mensajes que te intercambiaste con ella ya que la conversación no se va a eliminar de su cuenta. Otra cosa que va a ocurrir cuando eliminas una conversación de Facebook Messenger es que el historial de la conversación se va a borrar permanentemente. Bien, ya sabes qué ocurre cuando eliminas una conversación, pero ¿cómo se hace? Pues mira, es muy sencillo. Lo único que tendremos que hacer es acudir a la aplicación de Messenger y aquí pues tendremos una lista de todas las conversaciones que tenemos. Pues lo único que tendremos que hacer es seleccionar aquel chat de Facebook Messenger que queramos eliminar. Lo mantenemos pulsado con el dedo y nos va a aparecer este menú. Le daremos a eliminar y nos aparece eliminar toda la conversación. Una vez que elimine su copia de la conversación no podrás recuperarla. Pues nada, le damos a eliminar y listo. De esta manera tan fácil y tan rápida, pues podremos borrar un historial de chat en Facebook Messenger. Pero como ya sabéis, esto solo lo borra para ti. ¿Es posible eliminar conversaciones de Messenger para ambos? Sí, y justo aquí arriba a la izquierda te enseño cómo se hace. Aquí te dejaré una lista de tutoriales para redes sociales y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!